Las lluvias están afectando muchos sectores y muchos lugares, ¿ok? No olviden de ponerla, es cierto. Una de esos lugares es un hospital y eso no puede pasar. De hecho, que nos pase es turro. Aquí cuando ha llovido muy fuerte y empiezan las goteras, es turro, es feo, es horrible. Imagínense ustedes, imagínense ustedes un hospital. Un hospital en Machala que fue afectado precisamente por las lluvias y que tenemos audios donde se filtran todas estas cosas, donde se escuchan, donde se escucha al personal que no puede hacer absolutamente nada porque están incluso en operación o están operando y tienen este tipo de fugas. Imperdonable porque la gente se puede morir. Buenas tardes con todos. El día de ayer, mientras yo estaba operando una hernia inguinal en el quirófano 4, empezó a caer agua desde el tumbado. Al día de hoy, y ayer estaban funcionando solamente dos quirófanos, el 1 y el 4. Al día de hoy está con ese mismo problema, el quirófano 2, el quirófano 3 y el quirófano 4. El quirófano 1 es el único quirófano que funciona y aquí tenemos que estar esperando entre cirujanos de diferentes especialidades que el 1 termine para poder entrar el otro. No se va a poder operar así. Claro. Ahorita en este momento el doctor Carlos Carrión está haciendo una cirugía de una safena y hace un rato también el mismo estuvo. Yo tengo dos cirugías grandes, una de restitución del tránsito intestinal y una eventración con colocación de malla retroperitoneal. Son cirugías grandes que no se hace en una hora, en dos horas. Eso de ahí por lo menos requiere de tres horas. Lamentable, mis queridos amigos, lamentable este tipo de cosas. Esto se llama mantenimiento. O sea, lo que se le pide al gobierno nacional es mantenimiento. Hablando de mantenimiento, ya les voy a mostrar otra de las cosas que también nos tiene súper mal y hoy más que nunca con estas lluvias todo destrozado. Pero el tema médico, el tema de salud no puede pasar desapercibido. Señores del gobierno, señores autoridades, señores del ministerio, no puede ser posible que la gente vaya a un hospital y en lugar de salir con vida termine saliendo en un ataúd. Las consecuencias son gravísimas. Yo le tengo terror. Yo sé que algún día me tocará operarme. Yo sé. Pero mientras pueda retrasarlo me voy a cuidar por esta que me voy a cuidar. Porque le tengo terror. Yo tengo lo típico que tiene todo el mundo, que son estas arenillas en el, en el, ¿en dónde son? No es en el riñón. No, tengo este, ¿cómo se llama? Hasta la vesícula. Pero yo estoy tranquilo, estoy bien. Le digo, no, a mí me meten al quirófano medio muerto para poder decir que salí con vida. A mí no me van a hacer entrar al quirófano vivo y luego me van a sacar muerto. Porque ya he visto esos casos. No, no, si sale, ya nos vemos, nos vemos. ¡Pum! Se murió el vecino. ¿Cómo? No, a mí me meten al hospital ya moribundo. No, es que sí le tengo miedo. Sí le tengo miedo. Ahí está esa hernia. Déjenmela. ¿Cuál es el problema? Déjenmela ahí. Déjenme quitar. ¿Le estorbo a usted o qué? Déjenme la hernia. No, no es hernia. No tengo hernia. Tengo, ¿cómo se llama este? La vesícula. Déjenmela. Déjenme ahí. A mí no me está estorbando, no me está diciendo nada. Déjenme ahí. Pero algún día, los cálculos. Cálculos. Algún día, algún día va a fallar el cálculo, me va a dar uno de esos retorcijones y voy a parar en el hospital. Seguramente, algún día. Pero me tendrán que meter medio muerto. Típico necio, ¿no? Alza la mano a los necios en la casa. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Seguramente en la casa. Ahí está. Igualito. Está igualito a tu padre. Tiene que operarse esa hernia y esa tripa está saliendo ahí. Horrible. No se quiere operar. Alza la mano. Hay cuantas en la casa. Es que es feo. Yo sí me cuido. Por esta que me cuido. Bueno, pero el mantenimiento es importante, señores. Gobierno Nacional se nos cae. Se nos cae. Literalmente se nos cae en los hospitales. Ay, pero Dios mío, Linda. Es hablarle a la pared a estos pobres infelices. Se acabó. Free drinks in the house.